Tal vez ya hayan escuchado de lo que es ChatGPT, tal vez no Y hoy les quiero explicar más o menos cómo pueden integrar esto con sus tiendas de Etsy Cómo les puede ayudar a buscar palabras claves, su bioproducto Y en general cómo lo pueden usar en su negocio en Etsy Vamos a explicar es, cómo funciona y luego unos pequeños tips para usarlo con sus tiendas en Etsy Para los que no me conocen, mi nombre es Bexy Delgado Y para los que ya me conocen, bienvenido una vez más a mi canal Este canal se trata de productos digitales, ingresos pasivos y generar dinero online Tiendas en Etsy, dueña de dos tiendas en Etsy desde hace aproximadamente un año y medio Y es trabajo a tiempo completo, vivo de eso Y decidí abrir este canal para enseñar todo lo que he aprendido Si les interesa todo este tema, suscríbanse También los invito a participar en el grupo de Facebook, es totalmente gratis Allá estoy creando una pequeña comunidad como para activarnos más que todo Ayudarnos en caso de que tengamos dudas Bueno, les dejo el link aquí abajo Bueno, vamos a explicarles qué es ChatGPT Es una inteligencia artificial que genera respuestas coherentes Y saca todo esto de la web y te hace como un resumen de las preguntas que tú le haces Ve en español y lo probé en inglés y en las dos maneras te da respuestas Así que la diferencia entre esto y por lo menos que tú busques algo en Google es que es más preciso Te hace de una vez el resumen todo completo, no tienes que tú estar indagando de página en página Te tardes menos tiempo, lo cual me encanta Te tienes que crear una cuenta, les voy a dejar el link aquí abajo Realmente gratis Yo no sé por lo menos cómo puedes utilizar ChatGPT a la hora de tu tienda en Etsy Por lo menos en la búsqueda de productos, ya sea sugeriendo palabras claves O ayudándote a buscar productos similares a los que ya tú tienes Tú le puedes preguntar si tú vendes wallpapers o si tú vendes planners Dame ideas de planners digitales que esté buscando a las personas Dame temáticas, qué tipo de planners busca la gente Y así él te va generando ideas De análisis de tendencia, por lo mismo le voy a preguntar Está en tendencia ahorita en tu tipo de producto Y te da como que toda una lista Siempre les recomiendo que estas ideas que les da ChatGPT Le hagan aparte un estudio del SEO Y del SEO puede ser eRank o puede ser Cell Samurais Los que yo uso Dejo aquí abajo el link También les dejo un tutorial de cómo usar cada uno Con esto si no tienen ideas de absolutamente nada Como que qué puedo hacer ChatGPT los puede ayudar bastante Como que a borrarse ese tiempo Y buscar más ideas Bueno vamos a ir a la computadora Para que vean más o menos cómo funciona Y hacer un mini tutorial Para que tengan una noción de lo que pueden hacer Entonces como luce ChatGPT Les voy a dejar aquí abajo el link De cómo entrar en la página Como les digo es gratis Y tienen que crearse una cuenta Entonces luce así Y ustedes aquí simplemente le hacen las preguntas Que ustedes como que sean Les pueden preguntar cualquier tipo de cosas Vamos a hacerle una ahorita como que bastante general Para que vean Así que qué es Exi Y cómo se puede vender Entonces te explica qué es Exi Te explica cómo puedes vender Te hace un resumen Y no es como que tú tienes que buscar Como les digo las cosas En un buscador aparte Te explico en la caja Que estás en una cuenta de vendedor Una vez que dejo fuera tu tienda Puedes comenzar a publicar tus productos Hacer disponibles para la venta Obrar una tarifa por publicación Una comisión sobre las ventas Realizadas en la plataforma Esto es para que vean cómo funciona Entonces vamos a irnos Cómo lo podemos usar Con nuestras palabras claves Y nuestros productos dentro de Exi Pero menos pongas un ejemplo Que ustedes no saben Qué tipo de productos pueden vender en Exi O sea vamos a preguntarle Qué tipo de producto en Exi Exi Y él te va a sacar una lista Vamos a ver qué sale Descarga de patrones de costura Mantillas imprimibles Explica qué son Ilustraciones digitales Diseños gráficos Archivos de audios Incluso él O sea él es como una conversación Entonces le pueden decir Si a ustedes no les gusta ninguna de estas Le pueden pedir Dame cinco ideas más Porque es como una conversación Entonces Ves ahí Te va a sacar cinco ideas más Y no te las repite Esto es en el caso De que no sepan absolutamente nada De qué ideas hacer Entonces ponte Que decidimos hacer Descarga de patrones de costura Entonces le podemos preguntar Dame ideas Y aquí te sacan las ideas Entonces Ropa para bebé y para niños Acesorios de moda Como bolso, mochila Ropa de mujer Aquí nos dio siete ideas De costuras Qué tipo de costura puedes hacer Así que te vas como más enfocado Entonces vamos a suponer Que queremos hacer un producto Y que tenemos una tienda De descargas de patrones de costura Y queremos hacer un producto Para ropa de bebés Para Ropa para bebés y niños Dime Palabras Claves Para De bebés Y niños Para vender Le da unas palabras claves Igual como todo O sea esto no es que Simplemente nos va a solucionar Toda la vida Nos facilita mucho la vida Pero no Igual tenemos que Hacer nuestro estudio Les recomiendo que luego Que le dé esta lista De palabras claves Ustedes vayan y le hagan Un estudio En los software Que se enfocan En estudio De palabras claves Y en SEO de EXI Ver si funcionan Y cuáles están buscando más A la hora de ustedes Crear su listado Y también Incluso pueden usar ChargeGPT Para Hacer la descripción De su producto Entonces vamos a poner Dame una Idea De descripción De costura Para ropa de bebés Y niños Para poner en mi listado En EXI Como es que sale Y te da Una idea De verdad ChargeGPT Ayuda demasiado Y ahorra mucho tiempo Bueno aquí está creando La descripción De su producto Como siempre les digo Con la cosa del SEO Traten de que Tengan palabras claves En la descripción En el título Incluso también pueden hacer Para el título Dame una idea De título Y listado En EXI Y te promociona Idea de títulos Batones de costura No sé Bueno como pueden ver Dio 10 opciones De título Que las puedo combinar Me dio también La descripción Que también Está bastante completa Como siempre En la descripción Les recomiendo Colocar el tamaño Del producto A la hora de imprimirlo Como de qué tamaño es Cómo lo pueden imprimir Cómo se usa El software En caso de que estén Usando un software Por ejemplo Si están usando Canva Como el paso a paso Para que usen Canva O sea Esto es como que Una idea Igual tiene que complementar Las cosas Sirve entonces también Para hacerlo De las palabras claves Y para buscar ideas Como que si estuvieran Empezando desde cero Y no tuvieran idea De nada Por ejemplo Si tienen ya Estadísticas Dentro de su tienda De EXI Que por lo menos Ahorita si estoy tratando De hacer eso Como que tengo Como ya yo tengo Estadísticas Porque mi tienda Tiene tiempo Trato de buscar Palabras claves Que me salen por ahí GPT para que me dé más ideas Luego irme a Hacer mi estudio En Cell Samurais O en IRNA En inglés Necesitan también Palabras claves En inglés Entonces pueden preguntarle ¿Puedes Estado en EXI? Vamos a ver Por supuesto Aquí te emociones Para leer en inglés Y te las da en inglés Para cuando no saben Baby Clothing Aquí también Te las da en inglés O sea Es una herramienta Bastante completa Y es buenísima Para su negocio Lo que tienen que Es como que Empezar a jugar con ella Y ver como las pueden usar Se los recomiendo En cualquier tipo De negocio Que tengan Bueno Es una herramienta Bastante completa Y bastante útil Que lo pueden integrar En cualquier tipo de negocio Es cuestión de Como ustedes Ir Hablando con ellos Ir como que Familiarizándose Con ChatGPT Jugar con las preguntas Y he visto que hay gente Que hace diálogos De videos en YouTube Como que Dame una idea De un video de YouTube De tal tema Y él te hace todo Y toda esta inteligencia artificial Se los está integrando En bastante software Por lo menos Canva También agregó Como una parte Así de inteligencia artificial En sus nuevas actualizaciones Yo le tengo un video De las nuevas herramientas De Canva Del 2023 Que acaba de sacar Toda la tecnología Siempre va cambiando Y siempre va mejorando Y hay que estar Al día Con eso Y bueno Eso ha sido todo Para el video de hoy Espero que les haya gustado Este video Por favor no se olviden Suscribirse a mi canal Les dejo aquí abajo Los links De cualquier software O videos Que les pueda ayudar Si están interesados En este tipo De negocios digitales Ingresos pasivos Y tiendas dentro de Dexy Y bueno Nos vemos En el siguiente video Y gracias por escucharme Bye